muy buenos días le habla aquí labor y con salud esperamos que se encuentren bien esta es la transición para este domingo para la world green 9 23 este domingo vamos a recibir un replante marzo se está todo posteado en la página de facebook no se olviden que yo posteo todo el listado y flyer para lunes o martes para el próximo domingo la que esté en la página de facebook vayan a la página principal ok les rambo creo que entro con puntos si no me equivoco y también está por ahí rodando de que si tienes muchos puntos en la world green lo más que vas a poder reading son hasta cinco mil en punto a en lo que oído eso está rodando en el youtube ok sólo si tiene muchos puntos vayan acabando esos puntos porque lo más que pueden venir son más que cinco mil en punto ok les rambo el día de la semana es el líquido de lavar ropa o los dulce citó y la por el finger voy a buscar de este de los hall de los para mi nene para la escuelita ok les rambo transacción número uno para mí vamos a enfocarnos en las navajitas el flyer no vino muy bueno vuelvo y recalco las ofertas van y vienen van y vienen no se desesperen las cosas se ponen un poquito mejor ok aquí este no es espérate no este no es esta no es un momentito siempre ando perdida me disculpan la transacción la acabé de hacer me acabé de levantar y me puse a hacer las transacciones en un momentito déjenme un momentito estoy buscando las binis y las gilet vinis y gilet esta no es creo que esta es la página primera oh my god siempre me pasan nomás perdida no lo hago con ninguna intención gente es que mi vida es así un carnaval trabajo en lo que llego me acuesto trabajé las transacciones en el trabajo les acabé de terminar aquí en la casa así que estoy bien tosta las que estoy buscando son las pinis y las gilet como mami aparece ajá miren aquí sí que estoy bien tosta aquí estamos ok con la compra de dos te devuelve un rey terrible de 10 pesitos esta es la última página del flyer de ahí usted compra lo que usted quiera el color y el sabor que a usted le guste voy a coger unas binis a 8 dólares con 49 centavos y voy a coger una gilet a 8 dólares con 49 centavos el monto total es el monto total de 17 dólares con 28 centavos y empezamos con el cupo neo le voy a dar un cupón de las binas de 3 dólares eso está en el pg 826 no sé si todas están vigentes si no me pueden corregir pero también hay cupones en cupondos con también hay cupones que puedes enviar a tu cuenta de la walgreens a tu tarjeta de tres pesitos más le voy a dar un cupón de dos pesitos de la gilet un y cupón o el cupón dos con o en el pg ok si usted le llega el pg con anticipación del mes que viene use el cupón que usted tenga en mano el monto total es el monto total después del cuponeo 12 dólares con 28 centavos si tienes suficiente para pagar o si tienes punto pague yo tengo creo que dos o tres dólares creo que los voy a usar pagaría menos pero me devuelven mi catalina de 10 pesitos un rey terrible con esos 10 pesitos nos movemos hacia las dos transacción número 2 para la walgreens vamos a coger un o que está a 2 dólares con 99 centavos vamos a enfocarnos en los men de gris los desodorantes de hombres o de mujeres que usted quiere y que usted necesite lo que usted va a comprar aquí gente ok compras dos y te devuelven 3 dólares en y si vi en y si vi en un registro igual my god sorry un registro rigor ok voy a coger un de gris men dry a 4 dólares con 99 centavos más voy a coger dos de gris de mujer a 4 dólares con 99 centavos el monto total es el monto total de 17 dólares con 94 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar dos cupones de un dólar setenta y cinco de dos sonantes de gris eso está en cupón 2 con ese cupón está muy bueno vaya imprímalo o si tiene la aplicación de cupón 2 con en tu teléfono envíalo a tu tarjeta para que lo puedas usar más le voy a dar un cupón de dos pesitos de gris men's que ese cupón es un y cupón de la world green aplicación y cupón que más le voy a un pesito de el líquido de lavar ropa o que ese cupón llega mañana en el respon 923 después del cuponeo te bajará 11 dólares con 46 centavos metan un fil de la era un dulcecito un chiclecito cualquier tontería y le empuja la catalina de 10 pesitos de la transacción anterior te va a bajar a un dólar con 94 centavos posta pero te devuelven tu rival de tres dólares ok un momentito estoy cambiando mi página all right transacción número 3 vamos a enfocarnos aquí en la chica que la navaja este mes es el mes de las navajas en la que no tenga navaja no sabe que poner porque la navaja es lo más que se puede acumular ok están a dos por catorce el monto total es el monto total de 14 dólares vino un cupón en el replón la semana pasada 9 16 con la compra de 27 dólares también ese cupón está en cupón 2 con el cupón que usted tenga el cupón que usted va a usar y que tenga en manos muchos de estos productos también tienen pilis pegado de dos pesitos ok el monto total hemos total de 14 dólares le voy al cupón de con la compra de 27 dólares ofrece por 9 16 te va a bajar a 7 dólares después del cupón le voy a dar igual de 3 dólares la transacción anterior número 2 me va a bajar a 4 dólares posta o ibu y me devuelven mis dos pesitos reward con esos dos pesitos reward lo puede guardar para la semana que viene pero como yo siempre digo yo lo voy a explotar aquí lo mejorcito que pueda y me voy a mover para las cuatro y últimas para mí no vino muy bueno el flyer y sé lo que pude si comentó un error por favor corríame debajo este vídeo ok voy a coger de estas bolsitas nice sandwich back y ciclo back son muy buena gente las recomiendo muy buenas mejores mi opinión personal mejor en que las de dólar 3 ok voy a coger uno y uno más voy a poner un líquido de lavar ropa de que usted coge el color del sabor que a usted le guste humor a dos dólares con 99 centavos el monto total es el monto total de cuatro dólares con 97 centavos le voy a dar un cupón citó del líquido de lavar ropa o que llega mañana red pro 9 23 te va a bajar a tres dólares con 97 centavos acuérdate cortar el cupón citó de la bolsita ciclo de las nice porque estas cajeras no les importa puede que te las cobre a precios regular si no le das el cupón citó para que ella lo escane ok te bajar a tres dólares con 97 centavos le vas a dar los dos dólares rey terrible anterior de la chic acuérdate meter cualquier chicle citó un bombón citó cualquier tontería que usted vea chipo tipo le empujan la catalina de dos pesitos y te baja a un dólar con 97 centavos no te devuelven nada pero por todos estos artículos mi opinión personal no está nada más estoy buscando mi cursor ok no vino muy muy llamativo verdad si usted tiene suficientes puntos puede hacer para las transacciones yo voy a buscar yo no voy a dejar mi opinión personal acuérdense que está la manera que yo hago las transacciones si comete un error por favor corríjame si tiene una transacción le gustaría compartirla también esto es todo para mí para esta semana para la cbs y para la world no se olvide a red pong y el marzo sé que eso es lo que llega mañana tan pronto tenga los flyers de la semana que viene los tiro en la página de facebook estoy teniendo problemas en conseguir mis propios incendios por eso es que no estoy tirándole preview porque cuando voy ya no consigo nada ok esto es todo para mí un lindo y un excelente día gracias se les quiere como siempre de gratis si voy muy rápido por favor pausa y papel y lápiz a mano lindo día